¿Qué? Me está timbrando, ¿no? Lo sé que me ha contestado seguro ahora. Hey, me llamaba para decirte que te quiero. Te quiero como no he querido a nadie. Estoy dispuesto a luchar y demostrarte que era un hombre que hay en mí. A pesar de nuestras constantes peleas, te quiero, te quiero.